Igual el momento de la columna de Julián de Ná, así que, Julián, todo tuyo. Bueno, me acuerdo también con algo que estábamos conversando antes, y cuáles son los proyectos, ¿no? Es decir, nosotros hablamos un poco de historia y dijimos, bueno, ¿cuál es la proyección del peronismo? ¿No? O si quieren que digamos populismo, no decimos, ¿qué nos importa? Es peronismo, digamos, pero que tiene que ver con el progreso, con la evolución, con la inclusión social. Y lo que quieren ellos, como resaltaban anteriormente, justamente es un regreso, yo diría, más que al siglo XIX, al siglo XVIII, ¿no? Porque, digamos, en Francia, en la época de la Revolución Francesa, 1789 fue la Revolución Francesa, apenas 400.000 personas que conformaban la clave de la nobleza, no pagaban impuestos y tenían todos los privilegios. Mientras había 23 millones de franceses que vivían en el hambre, en la miseria y en la exclusión, no tenían acceso a la educación y encima pagaban impuestos, ¿no? O sea que, digamos, la modernidad que quieren los que se oponen al peronismo es volver al siglo XVIII, ¿no? Y acá, bueno, utilizo que me den, que digan que es verdad, ¿no? Que acá tengo el título de un próximo, del artículo mío que se va a publicar este fin de semana, que se llama Estado para Todos o Mercado para Pocos. Y justamente tiene que ver con esto. Bus, yo te dije, mirá, le acaban de robar el título Alberto. Doy fe, doy fe que lo tenías. Sí, sí, lo mostró, lo mostró. Claro, le mostré, miren, lo acaba de decir Alberto, que la verdad robado por Internet o algo, pero bueno, Estado para Todos o Mercado para Pocos. Si, robado no, lo habrá tomado por Estado. Bueno, y tiene que ver un poco con lo mismo que estábamos planteando antes. Bueno, ¿y a qué me voy a referir en este momento? Bueno, estamos todos con este tema de la problemática en relación a los exagerados e injustificados aumentos de precios que ponen en escena cuestiones históricas, múltiples. Por un lado, por la cuestión geopolítica que convoca a reflexionar acerca de la posición de nuestro país. Y por otro lado, la acumulación de poder que se concentra en pocas corporaciones de enorme magnitud que ejercen abuso de sus posiciones dominantes. La inflación mundial de alimentos, producto de la guerra entre Estados Unidos y Rusia, que se localiza en Ucrania, según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas destinada al cuidado de la alimentación y la agricultura en el mundo, dice que está cerca del 23%. Ahora, en esta situación, lo que se llamaría, según algunos técnicos, una de las causas de inflación importada, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces, ¿cómo puede ser que Argentina, que es productor de alimentos, pague en su mesa los costos de una guerra localizada? A 15.000 kilómetros de acá, y siendo específicos en el trigo, que nosotros producimos 20 millones de toneladas por año, de las cuales solo consumimos 6 millones y exportamos 14 millones de toneladas. ¿Cómo puede ser que paguemos en nuestra mesa los costos de una guerra localizada a 15.000 kilómetros cuando producimos alimento para centenares de millones de personas? Hay un mecanismo que se llama cupos de exportación, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que el gobierno autoriza a exportar una determinada cantidad luego de asegurarse satisfacer las demandas internas. Es decir, por ejemplo, el caso del trigo. ¿Van a exportar 14 millones siempre y cuando 6 millones satisfagan la demanda interna? Es decir, primero tenemos que comer los argentinos. Esta es una de las opciones de política económica que dispone nuestro gobierno. Ahora, en este momento, también vemos las reacciones o las acciones defensivas, más bien, de muchos países, como India, Rusia, bueno, la propia Ucrania, Egipto, Kazajistán, Kosovo, Serbia, que prohibieron las exportaciones. ¿Para qué? Para defender a sus pueblos. Y, sin embargo, una de las cuestiones que nosotros llamamos la atención es que la pasividad hasta ahora está reinando. Pareciera que, en nuestro país digo, ¿no? Pareciera como que tiene la expectativa de que el diálogo con estas corporaciones de poder, que nosotros ya estamos revisando, que son los que quieren volver al siglo XVIII. Entonces, no sé cómo el diálogo con estas corporaciones dominantes puede llegar al mismo resultado que aplicar firmemente políticas de Estado que conducen a proteger a nuestra sociedad. Nosotros ya hemos visto que la estructura de concentración en pocas grandes firmas que conforman oligopolios y monopolios, que se erigen en posiciones dominantes, capaces de ejercer un abuso de poder, que siempre ese abuso de poder es funcional a los propios intereses corporativos, dañando los intereses del conjunto del pueblo. Entonces, contra eso, nosotros decimos, hay que accionar para defender al conjunto del pueblo. Y hemos sido noticiados de que muchos sectores de la fábrica, de la empresa, de distintos sectores productivos, han anunciado que hay faltante, por ejemplo, de celulosa. Y lo que ellos manifiestan es como que no entra o no deja de entrar. ¿Cómo? Pero si nosotros producimos pasta celulósica, casi un millón de toneladas, de las cuales 80% la destinamos al mercado interno y 20% la exportamos. De hecho, papel, producimos casi 2 millones de toneladas anuales y nos sobra para exportar un 10%. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué estamos leyendo ahí? Y este creo que es el nudo, digamos, porque traigo esta novedad que está en la misma línea con lo que siempre estamos hablando del tema de los alimentos, etc. ¿Pero qué significa esto que estamos viendo? Que estas corporaciones exportadoras, ¿qué quieren? Exportar todo para quedarse ellos con todo el ingreso proveniente de nuestras exportaciones, extorsionando a nuestro pueblo y a nuestro gobierno. Esto está en la misma línea de lo que nosotros veníamos hablando las semanas pasadas acerca de los alimentos y los insumos para la industria, que, por ejemplo, lo hemos ejemplificado con arco y molinos para alimentos, o techín y aluar para los insumos industriales. Pero acá una cuestión importante, ¿no? Que es la visión. Las ganancias empresariales también son un elemento social. Porque cualquier empresa operando en una isla desierta no tendría ganancia, porque nadie le compraría. Es decir, la ganancia de una empresa es porque hay una sociedad que le está comprando. Por lo tanto, aún las ganancias empresariales no son otra cosa que un producto social. Y acá viene bien recordar las palabras de Néstor Kirchner, del 25 de mayo del 2003, que decía, el Estado debe poner equidad y justicia allí donde el mercado excluye y abandona, ya que el mercado no resuelve aquello que no es rentable. Y por eso deberían horrorizar los enunciados del liberalismo, representados por el libertario Milley o por Alianza Radical Macrista, cuyos candidatos podrían ser Larreta, Burrich o el propio Macri, que hablan de achicar o minimizar o hacer desaparecer incluso el Estado o el Banco Central. Y por eso, frente a esto, Axel Kicillof contesta, pero si el Estado no está, ¿a qué universidad, escuela, hospital vas a ir? Y si se acasa el Banco Central, van a quedar los grandes bancos transnacionales manejando la moneda y la economía. En esta línea, justamente se destaca también el recuerdo de Perón, que quitó los aranceles a las universidades en 1949. Y la frase de Perón que decía, gracias a quitar los aranceles, las universidades se llenaron de hijos de obreros a las que sólo podía ir el oligarca que lo podía pagar. Es la movilidad social ascendente que siempre hablamos que representa el peronismo. Por eso, también recordamos las frases de Macri, que decía, en simultáneo con decir, no vamos a quitarte nada de todo lo bueno que hizo el kirchnerismo, sólo vamos a mejorar las cosas que se hicieron mal. Macri decía muy claramente su pensamiento. La televisión del fútbol funcionaba bien cuando era privada, el salario es un costo para la empresa, que hay que reducir a su mínimo posible, o que reprivatizaría reuniones argentinas. Por eso hay que recordarlo esto. Como también recordamos, lo que hemos dicho muchas veces, que muchos argentinos volaron por primera vez en avión durante el gobierno de Cristina Fernández, gracias a haber renacionalizado a heredillas argentinas. Y es mentira lo del costo operativo, porque se redujo a cero el déficit por la cuenta renta, que significa el retiro de ganancias por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país, porque ya no era extranjera. Y además, la recuperación de muchos destinos, tanto nacionales como internacionales, permitió no solo que los argentinos gastemos plata en nuestra empresa, es decir, que la plata se quede acá, sino además el ingreso de un importante pasaje del exterior gastando en nuestra empresa. Y tampoco olvidamos que los salarios eran los más altos de Latinoamérica en el 2015. Y lamentablemente, después del macrismo, la pandemia y la guerra en Ucrania, muchos argentinos en este momento tienen que recubrir la tarjeta de crédito para comprar la comida en el almacén. Esto hace tan solo 6, 7 años no pasaba. Ahora, frente a esto, ¿quién pensás que te va a resolver el problema, después de todo lo que estamos hablando? ¿El libre mercado, que solo defiende los intereses de las corporaciones dominantes? O el Estado, que debemos fortalecer para que confronte con las grandes firmas defendiendo los intereses del conjunto de los argentinos. Por eso, les mostré a los muchachos y a las chicas acá el título del artículo este que va a ser publicado el fin de semana, que yo lo escribí antes de que lo diga Alberto. Estado para todos, supercados para pocos. Muy bueno, la columna de Julián Denaro.